No te asombres ni me mires de ese modo, hasta un lado traicionera, mira como me has pagado Yo lo di todo por ti, eras mi mundo, eras mi vida, eras mi todo No supiste valorarme y ahora lloras por mi amor, pero es demasiado tarde, ya no sirve tu perdón Solo quedan los recuerdos muy adentro de tu ser engañera Tú jugaste con mi vida y como un tonto te creía, mujer mala tú sabías todo el daño que causaba Me rompiste el corazón y cuando menos lo esperaba, y yo te amaba, y yo te amaba No te asombres si me cruzo de veredas, te cargo, no sé cómo he podido ser tan ciego Yo no supe ver en tu alma tus mentiras, y hoy lo sufro, te traicionera Ya no llores ni preguntes por qué terminó así, solo a este cargo fue tu culpa Tus caprichos comenzaron y tu orgullo fue fatal, como puede un ser amado lastimar Tú jugaste con mi vida y como un tonto te creía, mujer mala tú sabías todo el daño que causaba Me rompiste el corazón y cuando menos lo esperaba, y yo te amaba, y yo te amaba Tú jugaste con mi vida y como un tonto te creía, mujer mala tú sabías todo el daño que causaba Me rompiste el corazón y cuando menos lo esperaba, y yo te amaba, y yo te amaba, pero ya es tarde No tienes perdón, adiós, adiós, adiós